Hola, sean bienvenidos a esta primera edición de Video Sign, una nueva forma de promocionar el rock hecho en Cuba, esperamos que les guste. Y para comenzar les dejamos con la colega Yairis Hernández a cargo de las noticias. Adelante. Gracias muchachos, un saludo mi gente y sean bienvenidos a esta primera edición de Noti Sign. Ya comenzamos. La primera edición del Festival Eurometal tuvo lugar los días 15 y 16 del pasado mes de diciembre en la sala más sin rock de nuestra capital. Veamos el siguiente reportaje. Otro festival se suma a la lista de los eventos que se realizan en el país de forma sistemática. Bautizado Eurometal, el festival se creó con la idea de agrupar a todas las bandas nacionales que cultivan el metal melódico. Bueno, el festival se organizó por la sobresaturación y clonación de géneros en el metal cubano. Y hay muchas bandas que tienen mucha calidad y merecen estar en este tipo de festivales y presentar un festival diferente que no sea siempre la misma clonación, la misma repetición de este tipo de géneros. Vertientes del heavy metal como lo son el gothic, el power e incluso el nórdico viking metal llegaron al público habanero de la mano de seis bandas del patio. Habían nueve bandas que estaban planificadas para este festival y tres de las bandas desgraciadamente no pudieron venir por motivos ajenos a su deseo de estar participando en este festival. No pudieron presentarse al evento los santiagueros de Parasomnia, los santaclareños de Cry Out 4 y los camagüellanos Antagon. La apertura del evento estuvo a cargo de los novatos November Charlie. El trío que cuenta con batería secuenciada se mueve por el power metal europeo con toques sinfónicos. Sorprendió a muchos el cover a dueño de la luz de los legendarios Arte Vivo. Siguieron los góticos de Flower of Evil, también con batería secuenciada. Otro trío compuesto por el vocalista Julio Pérez es guitarrista de los desaparecidos de Chaos Nether Silence. En la guitarra, Carlos Armando González y al bajo Lázaro Ravelo, quienes también son miembros de la banda capitalina Zed. Precisamente Zed abría la segunda jornada de conciertos. Lo harían sin su segundo guitarrista Juan Adrián Díaz, quien había abandonado la alineación hace unos meses. Carlos Enrique Cepero Aldrún y el vocalista Luis Martínez se mantienen en el grupo y repasaron junto a sus compañeros algunos de los temas de su disco de voz. Desde Sin Fuegos, los Mordor ofrecieron un estridente espectáculo donde sobresalió la calidad de su joven baterista Javier Gorbach. Criticados por muchos, fueron las llamaradas provenientes de las entrañas del vocalista Erwin Sauron. Pero no caben dudas de que ofrecieron un buen metal vikingo a los amantes del género. También de la perla del sur, los Heavy Power de Asgard ejecutaron en su totalidad su demo Oblivion y los estrenos de lo que será su próxima producción. La banda, a pesar de ser relativamente joven, en nuestra escena presenta una buena cohesión entre sus miembros. Para cerrar la banda más esperada del concierto, los Power Metaleros de Septon. Esta vez se presentaron con nueve integrantes. Estos muchachos apuestan por un metal bien elaborado, con instrumentos atípicos al formato común de las bandas, como son la gaita y el violín. Además, la jovencita Sandra ayuda en los coros a la vocal líder Jessica Sori. Eurometal volverá a celebrarse en diciembre de este año gracias al auspicio de la Asociación Hermanos Aís y de la Agencia Cubana de Rock. Un evento que sin dudas fue más que agradecido por los seguidores del metal melódico en nuestro país. Con el nuevo año, algunas bandas han decidido renovar sus alineaciones. Hace alrededor de un mes, mes y medio, estoy desempeñando papeles mortos desde ser guitarrista. Ya que el anterior guitarrista tuvo que abandonar la alineación por problemas personales. Hasta ahora todo va muy bien con la nueva alineación y yo me siento muy cómodo en mi papel de guitarrista. Bueno, se puede que incorporamos al nuevo guitarrista, Rancés, que también está tocando ahora con Ancestor. Y tenemos otro muchacho que está tocando también guitarra con nosotros. Queremos hacer un trabajo de dos guitarras. Vamos a ver qué sale pronto con esto. Nosotros nos encontramos en estos momentos allestrando a un guitarrista nuevo, porque éramos dos guitarras, pero uno se nos fue para Dinamarca. Y estamos entrenando a un muchachito ahora que es muy bueno, que lo vamos a estrenar ahora el 23 de diciembre, en el Masacre Fe, aquí en Massive Rock. Y que vamos a hacer el lanzamiento de nuestro disco ahí, que se llama Aquí Inyectando Conceptos. Y espero que la gente lo acoja bien ahí. Una noticia que ha causado impresión en el underground cubano es el cambio de estilo musical de los enfojeros Dana. Dana está incursionando un género nuevo, que estamos utilizando más efectos, más sintetizadores, y se mantienen las mismas melodías de Dana, las cosas melódicas. Y estamos fusionando ahora con metalcore, actualizando el metal, para no quedarnos atrás con los demás. Los flametalleros de Unlight Domain se encuentran dando los toques finales a su nuevo disco. En los Supremas y Estudios de Matanzas, Iván García, director de Unlight Domain, nos muestra un adelanto de su nuevo álbum Ruins of Creation. Bueno, ahora estoy aquí fajado con la grabación de lo que será el segundo disco de la banda. Después de los demos y el descenso de Averni, bueno, esto será el segundo disco de la banda. Se va a llamar Ruins of Creation. Va a contar de nueve temas. Todos son temas nuevos, compuesto por Camilo, el nuevo bajista de la banda, y por mí. Este va a ser el primer disco que va a estar en Andri, el nuevo baterista, que bueno, ya lleva un año tanto con nosotros, pero bueno, este va a ser su primer disco con la banda, y bueno, el primer disco también de Camilo con la banda. Tras editar el pasado año el videoclip de Inner Demons, ya la banda está enfrascada en la realización de su segundo trabajo audiovisual. Bueno, y con este disco también queremos sacar un videoclip, un nuevo videoclip, del tema The Age of Man. Este tema, bueno, la historia del videoclip va a ser más o menos la esencia, va a ser el escenario de una ciudad bien destruida, donde en ese lugar van a pasar varias cosas. No quiero adelantar más nada del video. Otra nueva producción blanmetalera se avecina este año de la mano de Darkness and Bliss. Estamos trabajando en la grabación de un nuevo disco que viene haciendo trabajo. Lo que tenemos en un primero que se llama Dark Rebel o Darkness and Bliss. Y ahora este es Freezing On and On de Chris Ambrick. Esta nueva maqueta va a contar con ocho temas, de los ocho, o sea, seis temas nuevos y dos temas remasterizados en la anterior demo. Los guantanameros de Morbo hagan de editar su nuevo trabajo de estudio titulado Orphans. El CD contiene diez temas que abordan la mitología aborigen cubana. John Tello es el guitarrista más rápido del mundo, quitándole el trono al brasileño Thiago De La Vega, poseedor del antiguo récord tocando The Flyers de Bumblebee a 300 beats por minuto. John ha subido la puesta tocando la misma canción a uno sorprendente 600 beats por minuto. blah, 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 blah Otros que recientemente han entrado a los estudios para grabar nuevo material son los power metaleros de Asgard. David, actual baterista de la banda, nos amplía esta información. Asgard tiene presupuestado para diciembre ya comenzar la grabación del segundo demo, mucho mejor elaborado en guitarras y en baterías, apuntamos directamente a lo que va a ser Cuba Disco con dicho trabajo y bueno a finales de febrero ya va a estar en el aire para toda la gente y llegar a través sonoramente a ellos y así como también visualmente a través de un video que ya lo tenemos bien pensado. Contra viento y marea, la primera edición del festival Saiba Rock Metal se desarrolló en la Universidad de Oriente. Las noches del 7 y el 8 de diciembre fueron testigos de la realización del festival Saiba Rock Metal. La sede del evento fue la Universidad de Oriente en la provincia de Santiago de Cuba. Las bandas Seishis and Die, Parasomnia, quienes presentaron su demo expediente X y Tragedy, fueron las encargadas de amenizar el modesto evento que esperamos se mantenga en la lista de nuestros festivales. Luis Dacar, guitarrista y fundador de la banda Ancestor, ha decidido abandonar la alineación para dedicarse a tiempo completo a su proyecto para Lero Narbelet. Joel Caos, director de los Black Metaleros Capitalinos, ya encontró un sustituto y nos brinda detalles sobre los planes futuros de la banda. En la actualidad contamos con un guitarrista nuevo, tras la salida de Luis Dacar, fundador de Ancestor junto conmigo. El nuevo guitarrista tiene poca experiencia previa en otras bandas, pero el resultado de los ensayos está siendo muy positivo. Con él estamos preparando dos shows muy importantes que van a ser el aniversario de Ancestor en febrero del 2012 y la tercera edición del 666 Fest, el cual ocurrirá en la última semana del mes de marzo del 2012. Los diplomáticos noruegos están obligados a seguir cursos especializados de Black Metal por orden del Ministerio de Exteriores del país. El objetivo es evitar que sus enviados al extranjero hagan ridículos cuando se les pregunte por este género musical que cobra más fuerza en Noruega. A punto de irse de vacaciones, el embajador noruego estudia una materia que a partir de ahora no podrá suspender. Para mí, demasiado ruido. Puede resultar algo complicado para el siempre discreto y solemne cuerpo diplomático, pero aunque les cueste tienen que ponerse las pilas porque el Black Metal se ha convertido en una marca cultural del país nórdico. Pero claro, es un problema para mí, como embajador de Noruega en España, también saber un poco, porque hay tantos jóvenes, también en España, que su referencia a mi país es la cultura Black Metal. Y por eso he estudiado un poco. La primera lección, saber a qué suena. Las voces son guturales y la mayor parte de las veces agudas. Por otro lado, las baterías son rapidísimas, así mismo las guitarras, música realmente rápida y abrasiva. Segunda lección, entender las letras. Estos grupos lo que quieren sobre todo es reivindicar a través del simbolismo del satanismo, las creencias y toda la cultura vikinga de entonces. En los medios especializados y en los cursos de idiomas ya notan cómo este estilo también se abre paso en nuestro país. Un sonido tan noruego como el salmón o los fiordos y que cuenta con alumnos aventajados en todo el mundo. Ernesto Pistola Rivero, alto vocalista de Médula, nos deja con una triste noticia. Solamente quiero decirles que dentro de poco ya no voy a estar cantando en Médula, porque voy a estar saliendo del país, voy a radicar un año aproximadamente en México. Pero bueno, Médula va a seguir trabajando, vamos a seguir promocionando nuestro segundo disco que se llama Médula. Entonces quien va a asumir la parte vocalista de Médula va a ser Aniel Barrera, que hasta este momento había sido cantante de la banda Ruptura, de Apinas de Río. Y bueno, le decimos que la Médula va a seguir pinchando, no va a haber ningún tipo de bache, va a seguir la Médula para rato. Le deseamos muchos éxitos al señor Ernesto Rivero de parte de nuestro equipo. Y sin más me despido. Yo soy Yairis Hernández y los invito a que sigan viendo VideoSign. Médula con su disco homónimo, donde se incluyen temas como... Hardcore 100%. Resistencia. Lo aprendí en el infierno. El peso de la isla. La escuela. La escuela. Idolos caídos. La verdad. Más crudo. S-H-S-2. Cicatrices. Esa es la radio para escuchar, presentamos Cábala la Tierra La revelación del metal en esta estación Con acceso directo a internet a través de la página web de nuestra emisora www.radioangulo.cu O 97.7 en agencia de ministerio desde mi Cuba Te saluda John Carlos Cuba Metal El portal del rock y el metal en Cuba www.cuba-metal.com Podrás encontrar descargas de discos, demos y fanzines cubanos Reseñas, entrevistas, artículos de opinión, noticias y todo sobre el rock y el metal que se hace en Cuba Cuba Metal De Matanzas Clan nos trae su última producción musical Cataluña Zico Donde podrán disfrutar los temas nombre y apellido Asesino 45 Gatillo Beretta Gatillo Beretta Se lo va a pensar Se lo va a pensar Y 700 Panzer Y 700 Panzer Alemanes Deligo de puta que mata a Kennedy Pedirán que cruce los mares Tengo caras con mis amores y decir Yo lo tiro piedras con justo ¡Suscríbete al canal!